Ya estamos acá con Rubi, en casa de Rubi más que todo, ¿verdad? Yo creo que aquí es como una mini colonia, ¿no? Vamos a ver cuál es su reacción, la va de allá para atrás, ¿verdad? Para que vean la reacción de la Rubi. Anda, Katy, Katy, tú tienes cariño. Bueno, vamos a ver si está Rubi. Gracias. Buenos días. Gracias. Buenas. 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 Buenos días. Buenas, buenas. ¿Está Rubi? Sí, ahorita se está levantando. Vámonos, la echamos de miento. Buenas. 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 ¿Y por qué te vas a meter con chile? ¿Mi hermano traballero? Buenas. 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 ¿Cómo estás? ¿Te esperabas que hoy vinieras? Sí. ¡Puchica! ¿Cómo estás? Estás más tranquila, hoy ya no tenés miedo ni nada, ¿verdad? Porque ya nos conoces. ¡Puchica! ¿Cómo se llama ella? Ya. Ah, ya le quedó un hombre. Ajá, se le quedó. ¿Y cómo has estado, Rubi? Bien. ¿Bien? Se acabó de levantar. Te venimos a despertar, ¿verdad? Contanos si te compré un fruta. Sí. Sí, te lo conoces toda. Bastante poquito. Yo ya te lo conoces todo, ¿sí? Espérate que el día de hoy te venimos a visitar porque te traemos sorpresas. ¿Te gustan las sorpresas? Sí. Sí, pues ahorita te traemos sorpresas. Ay, se lo acabó ahí. Entonces, no sé. Nelson, ¿qué sorpresas le vamos a dar primero a Rubi? Ah, ¿esa? Bueno. Como tú nos dijiste que tu color favorito era el verde. Que te gustaban los carritos. Entonces, el día de hoy te trajimos Julie. Ella se llama Julie. También anda con nosotros. Y va a ser tu nueva amiga. Ajá, va a ser tu nueva amiga. Entonces, ella te va a entregar una de las sorpresas que te traemos. ¿Te gustan los carritos? Sí. A ver, entonces te lo vamos a entregar. Te voy a dar una de las sorpresas. Ahora se lo vi. Sí. Ahora, ¿cómo se llama ella? Maristela, le dije. Maristela. Ella te va a hacer entrega de la otra sorpresa que te traemos. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Eso era lo que quería, ¿verdad? Ajá, qué linda. ¿Y él cómo se llama? Sí. Ah, se le quedó el nombre. Bueno, él también te trae sorpresas del día de hoy. Ah, pues hasta mañana se lo voy a dar, si no me da un abrazo. ¿Ah? ¿Ya no crees que seamos tus amigos, eh? Sí. ¿Y por qué no jugamos un ratito? ¿Quieres que jugamos contigo? ¿Ah? Quiero agradecer a los comentarios. Y el color verde es el color de la sanidad, según... De la esperanza. Y el de la esperanza. Algo así estaban comentando. Si encuentras toda la casa, hay que correr. Te imagino que es por ahí. La casa la pintaron por ti. Sí, ¿verdad? ¿No crees que fuera tu moto? Ah, la mamá. Necesitamos a su mamá también. Porque no hay que hacer entrega de esto. ¿Sí? ¿Está bien? Venga, señor. Bueno, fíjense que esto lo mandaron de Estados Unidos. En realidad era para otra persona, pero de ahí mejor se lo destinamos acá. Solo esta caja. Ajá. La otra es para don Manuel. Esto viene de mucho cariño de parte de una suscriptora. Que le vamos a dar... Me da su número. Ajá. Y pues yo se lo doy ahí a ella. Y ella se va a comunicar directamente con ustedes cómo utilizar todo esto. Ajá. Ay, yo creo que sí la tocamos porque cuando abrimos las dos, cuando vimos en el de Estados Unidos estaba. Ajá. ¿Serió? ¿Por qué tan callada, Rubi? Es que ella quiere que las chicas le estén en tu lugar. Ahorita vamos, güa. Acá está, mírenme. Ahí está. Ahí está. Oye, chicas, mirá, Rubi, para ti. Entonces, vienen estas cosas, ¿eh? Esta es una mantita. Pero, viene todo esto. Ah, son como... ¿Viendes, creo yo? No. O sea, no, y membranas creo que eran, o no. Bueno, mejor no hay que tocarlos porque tal vez pueden ser delicados. Pues viene esto. Vamos a arreglarlo por acá. Aquí viene medicina muy cara, o sea, bastante cara, entonces hay que cuidarlo y hay que utilizarlo. Es especialmente para ella. Vienen guantes, vendas y todo. Entonces, que esto, ponelo ahí. Esto la suscriptora se va a comunicar con usted, le va a decir cómo utilizarlo y cuándo utilizarlo. Todo, todo, todo. Porque ella también tuvo a su lena, así como está Rubi. Entonces, ella ya sabe como qué medicina aplicarle y ella quiso hacerle este regalo a Rubi y se va a comunicar con usted para que usted pueda saber cómo usarlo. Ajá, ¿y cómo ponérselo a Rubi? ¿Y Rubi le gusta la medicina o no? ¿Bien? Sí. Bueno, entonces, ¿no vas a jugar con nosotros? Elegí cuál carro querés. Va, este es el que querés tú. Va, ahora dale uno a Marisela. ¿Qué le quieres dar a Marisela? Hay varios. Hay varios, está la casa, el camión, el grande. Hay una casa ahí. Sí, hay una casita. Qué bonito que uno puede ir a transportar. ¿Cuál le querés dar a Marisela? Solo para prestado, porque eso es tuyo. El camión. ¡Pucha, Marisela! ¿Y a Katy qué le vas a dar? ¿Ella qué le vas a dar? La máquina. La máquina. Ah, bien, sabe. ¿Y a Yuli? El carrito más chiquito. Ahí está. Creo que se puede abrir. No, no, nosotros todos aquí saben. Te voy a que sacarlo. Yo porque fui niño, todos le meten los dedos aquí, hijo pepito. Ay, sí, te voy a abrir. ¿Qué sabrán las mujeres de cosas de hombres? Va. ¿Cuál le vas a dar a mí? El anaranjado. El anaranjado. Ah, el niño quería el camión. Para venir, pues, juguemos, pues. Para decir, no, ya no. Ya no vamos a venir. Todos los tres de tres verdes. ¿Sí? ¿Tú vienes tres verdes? El camión es verde. Ajá. Yo creo que véngase para acá. Que se mire aquí. Ahí está. Y mira acá, los zapatos verdes también. Ajá. Todos verdes. ¿Cuál fue, Rubí? Senté, hermano. Va, tú me dices qué juego quieres que hagamos contigo. Las carreritas. A ver, las carreras. Va, vamos a ver. Ah, pero él te corre más. Yo voy a estar aquí y te lo voy a tirar. ¿Está bueno? Va, ya está todavía con Katy, con Yuli. Dice, ¿vale? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Dale, dale, para acá. Cuéntame uno. Dos y tres. ¡Oh! No, el camión, pasame el camión acá. Vamos a hacer un juego. ¿Qué vas a hacer? Ahí está. Ustedes venden carro. ¿Aquí? Ahí va. Y yo soy el de Estados Unidos. Y la princesa Rubí, ella es una princesa que tiene mucho dinero. Por eso tiene un Ford F, no sé qué. Tiene un Ford. Ajá, entonces, ella me va a decir, les va a llamar a ustedes para que les venda sus carros. Y yo soy el camión, el que va a pasar a recoger los carros y se los voy a dejar a Rubí. ¿De acuerdo? Va, que le pongan aquí en fila. Todos los carros de ustedes. Pónganse aquí en fila. ¿Para ese lado? Ajá. Para que Nelson pase, le voy a ir a ver bien. Y Rubí tiene que estar hasta allá, ella me tiene que llamar a mí. ¿Está? Va. Entonces, ponerle la cámara allá a Rubí. Rubí le tiene que llamar. Hola, Katy. Le quiero comprar su carro. Así le vas a decir, ¿sí? Y yo, y le decís, va a pasar mi... Va a pasar mi camión a recogerlo para que me lo traiga aquí a Guatemala. Tienes que decir, ¿sí? A ver. Llamale a Katy. ¿Sí? Hola, Katy. Hola, Rubí. ¿Cómo estás? Voy a comprar su carro. Ah, está bien. ¿Lo vas a venir a recoger tú? No, voy a ir más para aquí a Guatemala. Van a ir a dejar un camión. Ah, vale. Está bien. Ahorita yo voy a estar esperando el camión. No. Bueno, adiós. Ahora con Marisela. Ale. Hola, Marisela. Hola, Rubí. Sí, voy a comprar su carro. Ah, bueno, está bien. ¿Tú lo vas a ir a recoger? No, él también va a ir a la Guatemala. Ah, ok. Está bien. Aquí vamos a estar esperando. Está bien. Bueno, ahora con Yulita. Hola, Rubí. Hola, Rubí. Este, voy a comprar su carro. Ah, pero yo tengo dos. ¿Con tu casa? ¿Con tu casa? ¿También? ¿Ah? ¿También? ¿También? Ay, como. ¿De la casa vas a comprar? Me vas a dejar en casa, vaya. Va. A ver, llámame a mí. Yo me llamo... Yo me llamo Nelson. Haceme el favor, traeme mis carros que compré. Pero un juego. Anderson. ¿Aló, Rubí? ¿Qué tal? Este, me trae mis carros así, lejos. Ah, ¿dónde están sus carros? Aquí, mi esposa, el cociente. Ah, está bueno. Bueno, ¿ya los pagó usted o los voy a pasar pagando yo? Les pasa a pagar y usted. Ah, ¿eh? Y yo me quedo con los carros, dice. No, espera, aquí va. Vamos a ver qué quiere Rubí me mandó. Yo creo que ese tiene cuerda. Sí, va. Dale para atrás, para atrás. Saliendo de de motos. Pasamos aquí en Nueva York. Hola, Katy. La princesa Rubí nos mandó a comprar su carro. No sé cuál carro es. A los dos. ¿A los dos? Ajá. Está bueno. Móntelos. Aquí, no cae. Este tiene que ir aquí. Aquí está. Vámonos. Ahí estamos. Vamos a ver, Katy. Ay, mira. ¿Qué está? ¿Estás listo? Ahí está. Vamos a ver. Ahora vamos para rumbo a Mississippi. Hola, hola. Sí. Hola, 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 hola. Ah, sí, aquí vive. Ah, Marisela, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí. Ah, la princesa Rubí nos mandó a comprar su camión. Está bien, aquí está. Ajá. Págueme primero. Ah, aquí está. Ustedes no pueden regalar nada, muchachos. A ver. Boom, 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 boom. Ahora vamos a Houston. Hola. Ahí, Houston. Hola, manín. Manín, digo yo. Hola, Juli. Hola, Nelson. ¿Cómo se llama? Vengan a comprar su carro. El Rubí dijo que los dos carros y la casa. Ah, pues no hay hayos, va. No, no hay, lastimosamente. Ah, aquí está. No hay hayos. Por favor, antes, porque si no... Tenga su carro. Bueno. ¿Y ahora vamos a ver? Ese es el que levanta los cementos. Mira, Nelson, con los dos. Sí, bueno. Aquí va. Venga para acá. Boom, buen servicio. Boom, boom, boom. A ver, sí. La casa va adelante. La casa va adelante. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, ¿dónde está? Esa, esa la metemos aquí. Ahí está. Ahí va. Buen servicio. Bien cómodo. Su carro llegará sin ningún raspón. Vamos, pues. Chuk, 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 chuk. Chuk, 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 chuk. Pasando a México. Llegamos aquí a Guatemala, Tecún Humán. Pagando mordidas y todo. Aquí está. Llegamos a la ciudad capital de Guatemala. Y llegamos hasta San Rafael, Las Flores. Así se llama aquí, va. San Rafael se llama aquí. Sí. Sí, llegamos aquí a San Rafael con la princesa Rubí. Oh, se cayó su carro. ¿No lo vio, va? No. Buenas, ¿qué tal, jefa? Bien. ¿Qué está haciendo? Esperando aquí en el camión de tu carro. ¿No me apuraba yo, va? No. Ah, mire, aquí le mandaron sus carros. Allá. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Póngalo aquí para que los monte ahí adentro. Pucha, ¿qué carraso es suyo? ¿Dónde lo compró? Miren, bien ordenado. O sea, tío es arriba, a ver. Ah, llévese el camión. Ah, ahí está. Ahí está. Lléveselo, jefa. Lléveselo. Ah. Ok. Entonces, así es como... Hay un perro, miren. Es un conductor. Sí, un perro. Ya se chofer de la Rubí. Bueno. Ahí está. ¿Estás feliz, Rubí? Sí. Va. ¿Qué más quieres hacer? No. Sí. Bueno, entonces, este es un video bastante bonito. Queremos agradecer a todos ustedes por el apoyo. Yo creo que con eso terminamos nosotros, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer el otro video. Y quiero agradecer a todos los que aportamos. Solo que trasladen al siguiente video. Gracias. 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 Gracias.